Mujer tiene que ser, ¿de quién hablamos? Pues mira, esta vez he estado con Sara Gómez, directora del proyecto Mujer e Ingeniería, que como decíamos ha conseguido llegar a lo más alto en un mundo tradicionalmente de hombres. Es doctora por la Universidad Politécnica de Madrid, consejera de la Real Academia de Ingeniería y profesora universitaria, lo que le permite luchar contra la discriminación femenina desde el ámbito laboral y académico. Sara Gómez, mujer, tenía que ser. Sara Gómez, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es prácticamente obligada. Si las mujeres y los hombres somos igual de buenos en ciencias, ¿por qué en las carreras de ingeniería las mujeres continuamos siendo solo el 25% del alumnado? Pues esa es una pregunta, es la pregunta del millón. Yo creo que es un problema estructural, es un problema estructural y es un problema complejo y por lo tanto no tiene una única razón para que esté pasando lo que está pasando. Las razones yo creo que son sociales, creo que son culturales, creo que son de estereotipos. Las ingenierías, bueno, es tradicionalmente un mundo muy de varones y es un mundo un poco hostil también. Las mujeres hemos accedido a la universidad hace relativamente poco y además en carreras, estamos ahora mismo en carreras que tienen más que ver con la vertiente social y las niñas no ven que la ingeniería tenga una vertiente social y la tiene. Luego, una de las razones es el gran desconocimiento que existe entre los niños y las niñas de lo que hacemos los ingenieros. Y por lo tanto esta mezcla de todos estos factores pues hace que al final las mujeres y las chicas no tengan en su horizonte enlaces ingenieras ni tecnólogas. ¿En qué momento las niñas empiezan a pensar que las matemáticas, las ciencias son especialmente difíciles para ellas? Muy temprano, empiezan a hacerlo muy temprano. Hay un estudio muy serio publicado en la revista Science en 2017 hecho sobre una muestra de niños de los 4 a los 6 años. Entonces a los 4 años los niños y las niñas tienen la misma percepción de cualquier tipo de materia, no distinguen entre si las ciencias o las letras. A partir de los 5 años empiezan a clasificar que las ciencias son más difíciles y las letras más fáciles y a partir de los 6 piensan que la parte difícil es para genios y que los genios son ellos, no son ellas. A los 6 años. A los 6 años empiezan a abandonar la idea de que ellas son capaces de abordar materias de cierta dificultad. ¿Y cómo o quién inocula esta percepción tan dañina para las niñas? Claro, pues yo creo que es un poco todo, es una mezcla de todo. Es un problema tremendamente complejo a mí me parece. Yo creo que desde que los niños empiezan a ser conscientes, están rodeados de unos estereotipos, empezando por los juguetes. Clasificamos que las niñas, además de los colores, juegan con muñecas, juegan con casas, juegan a cocinar, juegan a una serie de actividades desde el punto de vista de ayuda a los demás, de servicio a los demás. Y los chicos no, los chicos hacen mecanos o juegan con coches o cosas así. Desde los juguetes hasta los propios modelos que tienen desde que nacen. Si tú preguntas a una niña qué modelos femeninos conocen la ciencia, a una niña o a un niño, da igual, seguramente la respuesta es ninguna, no conocen a nadie. Faltan referentes femeninos. Faltan referentes femeninos. La verdad es que somos pocas. ¿Cómo se combate? ¿Cómo se revierte esto? Lo que hay que hacer es educar. O sea, la educación es la clave, es la planca más poderosa. En enseñar de otra manera, en tocar los planes de estudio, en hacer las cosas, pues eso, con una visión a futuro. Los perfiles profesionales, en el año 2020 hay quien dice que el 50% de los perfiles profesionales más demandados van a tener que ver con la tecnología y la ingeniería. El 50%. Y claro, luego hablamos de las brechas, las brechas de género y las brechas salariales. Claro, si en este momento hay un 25% de mujeres estudiando ingeniería y la demanda va a ser del 50%, pues volveremos a quedarnos fuera porque simplemente no tenemos ese perfil profesional que se está demandando. Eres la directora del programa Mujer e Ingeniería que lleva ya, si no me equivoco, dos años de andadura. ¿En qué consiste este proyecto? Pues este proyecto consiste en, tiene un doble objetivo. Primero, que haya más ingenieros en España y en el mundo. Y nos estamos quedando sin ingenieros. Es decir, cada vez hay más demanda de este tipo de perfiles y cada vez hay menos estudiantes, sin distinción de género, insisto, que están interesados por estos estudios. Y luego poniendo el foco, centrando un poco el tiro, en que haya más mujeres en la ingeniería. Este es el objetivo. Es dar a conocer lo que hacemos los ingenieros y ver que, bueno, que sin este tipo de profesiones, este tipo de perfiles, el mundo en que vivimos probablemente no pueda seguir así. Cuando empecé a trabajar en Mujer e Ingeniería, pregunté a las alumnas que estaban a punto de acabar las ingenierías, les dije, preguntar a vuestros compañeros varones cómo se imaginaban que iban a ser las chicas que entraran en Ingeniería en primero. Y la conclusión fue que ellos esperaban encontrarse en primero de carrera de Ingeniería mujeres listas, mujeres peleonas, mujeres raras y mujeres feas, estos cuatro calificativos. Y dices, bueno, ¿y por qué un hombre, ya es un hombre, es casi, de 17, 18 años, 18 años, piensa que eso son las ingenieras, somos así? ¿Dónde les inoculan eso? Pues no lo sé. Pero hay que empezar a hacer desde los colegios que vean, y carne y hueso, pues eso, ingenieras que son normales y corrientes. Chicas y mujeres estupendas, como cualquier otra profesión, claro. ¿Tú por qué decidiste estudiar Ingeniería? No sé si tenías alguna referencia, si alguien te convenció incluso. No, en absoluto. Al contrario. Yo vengo de una familia de pueblo, mis padres no tienen estudios universitarios, soy de una provincia pequeña, que es Segovia, y estudié en un colegio de monjas. Yo tuve unas profesoras, las dos monjas de física y de matemáticas, excepcionales, en mi formación en el colegio, y por lo tanto era claramente de ciencias. Hice Ingeniería porque era enredona, me gustaba hacer cosas. Y porque además, cuando dije en algún momento que quería ser ingeniero, a mi padre le pareció que a una chica en aquel momento era mejor hacer farmacia, ¿no? O medicina incluso. Y entonces un poco de rebeldía fue también. Dije, ¿no queréis que haga Ingeniería? Pues voy a ver qué tal me va. Voy a por ello. Voy a por ello, eso es. Un poco de rebeldía, pero un poco una mezcla de todo. En tus primeros años laborales, ya viviste un montón de episodios que te ayudaron a entender perfectamente qué es el machismo, ¿no? Sí, efectivamente. En mi primera experiencia en el mundo laboral, que fue en una multinacional, la primera frase que yo escuché es decir, en contra de mi voluntad le hemos cogido a usted frente a su competidor, que era un hombre, y tiene usted que demostrarme el doble que él para que le considere la mitad. Y claro, en aquel momento, con veintitantos, en fin, dije, y esto no fue fácil, ¿eh? ¿Cómo reaccionas? Me hubiera gustado ver la cara, no lo sé. Pero la sensación que yo tuve por dentro es como si me estuvieran apuñalando directamente. Después llegué a casa y reconozco que lloré. Y lloré, pero no de pena, de rabia. Dije, pues, efectivamente, no sé si te voy a tener que demostrar el doble, pero me vas a tener que considerar. Los primeros meses era medirte permanentemente, darte los trabajos más hostiles por las alcantarillas de Madrid, que no es una cosa muy agradable, viendo cómo estaban funcionando los mecanismos de las depuradoras, o estar en una obra, en la caseta de obra, y ver que te miran permanentemente y que te miden también y que te ponen preguntas trampa. A veces desaparecían informes de forma misteriosa. En fin, esas cosas yo las he vivido. ¿Estos estereotipos de género siguen existiendo a día de hoy en las universidades, en los trabajos? Pues yo creo que siguen existiendo, claro que sí, siguen existiendo. Tuve una visita en mi despacho de la universidad y aparecieron dos exalundas mías, dos chicas estupendas, que están llevando una iniciativa a cabo, que es el desarrollo de una moto, de una moto eléctrica, y están en un equipo que está desarrollando esa moto, donde hay más chicos que chicas, evidentemente, y donde estaban buscando financiación de empresas para hacer ese desarrollo. Y entonces contactaron con un youtuber para que les hiciera esa propaganda, esa difusión en las redes. Y entonces aparecía la imagen de una de ellas y lo único que interesó en esas redes de un montón de miles de seguidores era el aspecto físico de ella, no la moto, ¿no? Además con algunas cosas ofensivas. Entonces yo creo que esto es, a mí esto me preocupa extraordinariamente. Es decir, que las mujeres a día de hoy, mujeres estupendas que están acabando la ingeniería, tengan que pasar por estas experiencias, me parece absolutamente inadmisible. Yo no sé si eres optimista o no, pero ¿cuánto tiempo crees que vamos a tardar en conseguir romper ese techo de cristal de las mujeres en el mundo científico y tecnológico? Yo creo que en los próximos siete, ocho años, esto es un proyecto a medio plazo, hayamos revertido esa situación. Si hemos conseguido pasar de un 25% a un 35% en cinco o seis años, esto ya sería, ¿verdad? Un gran logro. Eso es, yo siempre me pongo números, esa es mi meta. Yo creo que si hay que llegar a la paridad, además, si somos un poquito más del 50% de mujeres, digo, en el mundo, pues probablemente en medicina y en ingeniería y en todas partes debemos estar en esa misma proporción para que la cosa fuera equilibrada. Sara, estoy segura de que ahora mismo hay muchas chicas, algunas más pequeñas, otras un poquito más mayores que nos estarán viendo. No sé, ¿qué les dirías para animarlas y convencerlas de que las matemáticas, la física están a su alcance? Bueno, por supuesto eso, que está a su alcance, es decir, que no se crean incapaces de hacer nada, al contrario. Yo soy una pasión de la ingeniería, lo reconozco, pero la ingeniería es creativa, la ingeniería es magia, la ingeniería soluciona problemas, la ingeniería cambia el mundo. Entonces, perderse la oportunidad de hacer todas esas cosas es una pena, sin ninguna duda. Y por lo tanto, les diría que lo contemplen en su horizonte personal y profesional porque merece la pena. Pues nos quedamos con el mensaje de Sara Gómez. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Es muy importante que los medios de comunicación de visibilidad a estas cosas. Muchas gracias.